Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones a partir del último mantenimiento Y bueno, podría ser que tengamos una pista del siguiente mundo Pero quisiera que ustedes me ayudaran en los comentarios a ver que opinan Así que, tiene una vez empecemos Lo primero es la minicaja Ya saqué el video sobre esta filtración Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de pantalla O en la descripción de este video por si quieren ver mi opinión Ahora, lo único es que no sabemos cuándo va a salir esta siguiente minicaja Yo prefiero que va a ser después del mundial Más o menos por el día lunes o martes Pero también los demás eventos nos pueden dar ciertas pistas ¿Por qué? Los chinos compartieron la lista de cartas de las que se van a ir obteniendo Estas están por orden de fecha Entonces, si venlas hasta abajo van a ver las cartas SR y UR del evento actual de Leo y Luna Luego de eso están otra carta SR y UR Estas son las cartas del evento de Odeon Se fijan, la primera carta de monstruo y la carta primera de trampa son exactamente esas dos cartitas SR y UR Están justamente en medio Y luego de eso vemos todas las cartas que son de la caja N's, luego R's, luego SR's y por último UR's que acaban justamente a la primera fila ¿Esto qué quiere decir? Que primero tiene que salir el evento de Odeon Entonces, después de que empiece el evento de Odeon Tendría que salir la caja Por lo tanto, una vez que veamos la noticia del evento de Odeon Ya vamos a ver más o menos cuándo podría salir la caja De todas maneras es prácticamente seguro que va a ser la siguiente semana Pero bueno, después de todas las cartas de la caja Se fijan, hay tres cartas nuevas Una SR, luego una UR y luego una SR Eso significa que la SR y UR vienen de un evento Y la última SR viene de otro Y efectivamente, la primera SR y UR son de los duelos TAG Aquí tenemos la imagen de las recompensas de la lotería de los duelos TAG Nos van a volver a dar el sincro, creo que es de Jack, no me acuerdo quién lo usa Pero bueno, también tenemos la nueva carta SR y la nueva carta UR Y a partir de eso, infiero que el siguiente es para el siguiente evento El evento de la mazmorra Ya ven que siempre nos dan una nueva carta SR Bueno, casi siempre nos dan una nueva carta SR Entonces, infiero que esta última carta SR va a ser para la mazmorra Y también lo digo porque ya pusieron las fundas para esta nueva mazmorra Ahora va a ser el artículo de Milenio de Bakura Por mi parte, yo lo quiero Lo que se me hace raro es que creo que la última vez que pusieron un artículo Creo que fue la llave del Milenio Y según yo, no pusieron el tablero Entonces, se me hace un poco raro Pero bueno, tenemos la funda de Bakura Yo no me quejo, solamente me quejaré Si la siguiente mazmorra no ponen el tablero de la sortija del Milenio Pero bueno, son gustos míos Y bueno, ahora sí, vámonos a ver las cartas que acabamos de ver Las últimas tres cartas que no conocemos La primera es la SR que nos van a dar en los duelos TAG Pyrotech Mech Shiryu Es un monstruo de 2.900 Dos sacrificios Pero dice Puedes convocar de modo normal esta carta sacrificando solamente un monstruo Si es convocado de esta manera Durante cada una de tus end phase Toma mil puntos de daño Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración Ok, vale Lo malo de esta carta es lo del sacrificio, ¿no? Es un poco lento eso Pero aún así, se podría hacer un buen deck phone con esto Ya que no me acuerdo si hay alguna carta que cuando tú recibes daño También le haces daño a tu oponente Entonces con eso le puedo hacer mucho daño a tu oponente O también, no sé si ya haya una carta de que cuando tú recibes daño En lugar de que recibas ese daño Te aumenta los puntos de vida Entonces estaría genial en combinación con esta Porque estarías aumentándote mil puntos de vida por turno Y aparte tienes un monstruo que convocaste con un solo sacrificio de 2.900 Estaría muy bien Pero bueno, ustedes miran en los comentarios si existen dichas cartas Luego tenemos la carta UR Aliado a la justicia Core Destroyer 1.200 de ataque 3 estrellas Dice Si esta carta ataca o es atacada por un monstruo de luz Destruye ese monstruo al principio del damage step No hay cálculo de daño Se hace simplemente atacas y pum Se destruye el monstruo de luz Es situacional O al menos que el meta se vaya directamente a puros monstruos de luz Si en algún momento tenemos puros monstruos de luz O en algún evento nos obligan a usar monstruos de luz Esta cosa va a ser muy buena Y bueno, esto es la carta UR de los Dolostag Y ahora nos vamos a la última carta La carta SR de la mazmorra Bueno, que suponemos que es la mazmorra Monstruo de 4 estrellas 1.900 de ataque Dice No puede ser convocado de modo normal ni colocado Debe ser convocado de modo especial Desterrando un monstruo tipo insecto desde tu cementerio Y no puede ser convocado de modo especial de otros medios Si esa carta inflige daño de batalla a tu oponente Envía el tope de su deck al cementerio Vale, se convoca de modo especial Está bien 1.900 de ataque Está decente Y ahora sí, saliendo las cartas Tenemos nuevos ID's para tableros y fundas Y aquí es donde empieza lo interesante El primerito tablero DSOD Addition Anniversary Ahora, para los que no saben Que significa DSOD Todo el mundo infiere Que significa Dark Side of Dimension Esto es la película Cuando leí esto Dije Ah, ok Es un aniversario Eso quiere decir que Hace tiempo que ya se había añadido Y simplemente está cumpliendo Uno o dos años Entonces Yo me imaginé que era la celebración Por la película Pero luego estuve investigando Y supuestamente la película Creo que salió Entre febrero y mayo Algo así Entonces Está un poco raro Y bueno Mundialmente creo que salió Un año después Pero también salió en abril Está muy raro que esté Esta cosa de aniversario Mi otra suposición Era que pues ya había algo De esto O sea que DSOD No signifique Dark Side of Dimension Sino que signifique Alguna otra cosa Que ya está dentro del juego Y que simplemente Vamos a celebrar Dicha inclusión Esa creo que es la que podría ser Y bueno Generalmente cuando incluyen Ideas Muchas veces Se usan pronto O sea Ya sea en este mismo mes O en el siguiente Y en el siguiente mes En el mes de septiembre Supuestamente tiene que salir Un nuevo mundo Entonces Estaría pues Lógico que esto fuera Para el siguiente mundo Y que ahora el nuevo mundo Sea Dark Side of Dimension Pero Como dije Está un poco raro Así que aquí es donde Yo quiero que ustedes Pongan en los comentarios Si tienen alguna información O si tienen alguna teoría Si tienen información Por favor Dejen también el enlace De la fuente Para que veamos Que onda Y si es teoría Pues bueno Pongan que es una teoría Nada más Pero bueno Ahí lo estaré leyendo En los comentarios Luego tenemos Tableros animados De Red Ice Ese ya está dentro del juego Simple Car Metallic Blue También ya está dentro del juego Y las de Red and Black Igual Ya está dentro del juego Luego tenemos Destiny Decided Dark Signer Carly Carmine Esto es para el evento De Carly En el que vamos A poderla desbloquear Y digo que es del evento Y no de Carly Nada más De cuando la subamos de nivel Porque tiene La primera palabra Bueno la primera frase De Destiny Decided Entonces generalmente Eso es para los eventos Y luego también tiene Turbo Duelo Dark Signer Carly Carmine No sabemos si esto va a ser Para el siguiente evento O si es para el mismo evento Para cuando nos enfrentemos a ella En un Turbo Duelo Muy probablemente sea Para el mismo evento De que uno te da Del mismo evento Y otro por Ganarle dos o tres veces A Carly en Turbo Duelos Te dan este otro Tablero Funda Y bueno Por último tenemos El de Misiones de Circuitos Esto ya sabemos Que va a venir Al final de este mes Luego tenemos Nuevos IDs de personajes Desgraciadamente Esto no nos confirma Nada acerca Del nuevo mundo Pero bueno Lo que si hace Es confirmarnos Que Carly Carmine También va a traer A su inmortal terrestre Azla Isku Y que muy probablemente También nos tengamos Que enfrentar a él No sabemos si para este evento O para el siguiente Pero bueno Además de eso También se agregó Otro Cyrus Los Truesdale Inferimos Que es El que va a tener La ropa de Obelisco Azul ¿Por qué? Porque ya tenemos El Cyrus Que tiene la ropa roja Ese sale en Crónicas de Obelista La primera parte Y el Cyrus amarillo Pues es el que tenemos Desbloqueable Entonces si sale Si sale un tercer Cyrus Inferimos que es para Obelisco Y aparte de eso También tenemos Dos personajes Que son de mundo oscuro O sea Dos que son en realidad Monstruos El Sur Knight of Dark World Y el Mad King of Dark World Y bueno La inclusión De estos dos personajes Nos indica Que es para Las Crónicas de Duelista De GX La tercera parte La parte de Yuvel La parte donde sale El Rey Oscuro No me acuerdo como se llama El Rey Supremo Perdón De hecho creo que el último El Es el que más influye A Jaden Para convertirse En el Rey Supremo Bueno Eso lo leí en la wiki Porque la verdad Nunca me vi la temporada Entonces no sabía Que onda Pero tuve que investigar Para esto Pero si Ya esto nos indica Que vamos a tener Crónicas de Duelista GX Tercera parte Muy pronto Y que también Estos dos personajes Van a tener Habilidades Para que usen En las Crónicas de Duelistas Aquí están las habilidades Perdonen Porque se vean Un poco pequeño Pero bueno Las primeras dos habilidades Inferimos Que es precisamente Para este nuevo evento La segunda habilidad La 456 Dice Las puertas Al mundo oscuro Entonces Suponemos que Uno de estos dos O los dos Van a tener esta habilidad Y aparte La anterior La 458 Dice Advanced Dark Esta Es una carta De campo Para las bestias De cristal Para convertirlas En oscuras Entonces Muy posiblemente Esta sea la habilidad Que va a usar Jesse En donde Le va a dejar Empezar Con el campo De los Bestias de cristal Oscuras En el campo Y entonces Significa que Vamos a ver A otro Jesse También Ahora No recuerdo Si ya hay Un ID Para otro Jesse Pero si no lo hay Significa que Muy pronto Supongo que En el siguiente mantenimiento El nuevo ID Que se va a agregar Va a ser Otro de Jesse E inferiremos Que va a ser El de Jesse Oscuro Ahora Hablando de Posibles Recompensas Que nos puedan dar Obviamente La mayoría Ya dice Ah si van a venir Esta temporada Muy posiblemente Nos vayan a dar A los Evil Hero Y si Creo que es lo más probable Pero también Nos podrían dar En la primera vez A las bestias De cristal Oscuras Pero bueno Díganos en los comentarios Que opinan Y después de eso Tenemos Cuatro Nuevas Habilidades Que todas son Para las Fortune Ladies Eso quiere decir Que todas son Para Carly Recuerden que Mínimo Debe tener Dos habilidades Exclusivas De ella Así que Seguramente De estas cuatro Vayan a agarrar Dos También puede ser Que agarren tres O puede ser Que agarren todas Pero mínimo Deben de ser Dos de estas Que van a venir La primera es Future Visions Dice Puede ser usado Después de que Tus puntos de vida Se reduzcan En 1500 Juega Un Future Vision Desde afuera De tu deck Esta habilidad Solamente puede ser Activada Si empiezas El duelo Con un deck Que tenga Por lo menos Cinco Fortune Ladies O sea Cinco o más Fortune Ladies Con diferentes Con diferentes Nombres Vale Vale Eso quiere decir Que Si nos dan Estabilidad Quiere decir Que mínimo Nos van a dar Cinco Fortune Ladies Dice Future Vision Es una carta De campo Cuando un monstruo Es convocado De modo normal Remueve Del juego Ese monstruo Durante el siguiente Stand by phase Del controlador De dicho monstruo Regresa al campo El monstruo En posición de ataque Boca arriba O sea Esta controlando Mucho El campo Esta cosa Entonces A partir de que se juegue Ya tu oponente Tiene que tener cuidado En el momento Que juega una carta Así que Por eso mismo Podría ser Que venga después Pero también pienso Oye Pues son 1500 daño Que tienes que tener Así que Pues me Si podría venir Luego Luego Pero bueno Continuando con Las habilidades Luego tenemos Future Fortune Dice Mientras controles Dos o más Fortune Lady Y puedes ver El tope De ambos decks Ahora Según recuerdo Creo que había Una habilidad De Ishizu Que también te permitía Ver el tope Del deck De tu oponente Pero no me acuerdo Cómo era que se activaba De todas maneras Creo que esta habilidad Es muy buena Porque así puedes ver Qué es lo que viene Contigo Y también Qué es lo que Tiene tu oponente Así que Si hay forma De convocar A las Fortune Ladies Rápido Pues estaría genial Esta habilidad Luego tenemos Fortune Overlock Dice Selecciona Un Monstruo Fortune Lady Controles El nivel De ese monstruo Se convierte Igual Al turno Actual Máximo 12 Eso quiere decir Que si estás En el turno 15 Se va a convertir En el nivel 12 Ahora Creo que todas Las Fortune Ladies Hacen algo Con eso De los niveles Porque todas Suben Un nivel Por cada turno Que pasen O algo así Hacían No me acuerdo Muy bien Que digamos Pero algo así Hacían Entonces Ok Está bien Porque ayudan En eso De subir de nivel Y luego dice Al final del turno El nivel Del monstruo Se convierte En su nivel Original Esta habilidad Nada más puede ser usada Una vez por duelo Le ayuda a las Fortune Ladies Siento que esta Si es una de las habilidades Que va a venir Desde un principio Y por último Tenemos Fortune Telling Selecciona Un monstruo Fortune Lady Controles Y excava El tope De tu deck Si la carta Escavada Es un monstruo La Fortune Lady Seleccionada Incrementa Su nivel Por el nivel Del monstruo Escavado Luego Regresa La carta Escavada Al tope Del deck Esta habilidad Nada más puede ser usada Una vez por turno Y dos veces Por duelo Muy bien Creo que es Lo mismo O sea La misma Dinámica Que la anterior Entonces Supondría yo que Una de estas dos habilidades Va a ser la que nos de Entonces tal vez sea Más bien Esta la habilidad que nos de La de Fortune Telling Ya que es más al azar Y la otra La de Fortune Overlock Tal vez nos la den En el futuro Y ahora si Si me preguntan Entonces en conclusión ¿Cuáles dos habilidades Crees que nos den? Ahora si ya leyendo todas Y ya pensándole un poco más Digo que Fortune Telling Creo que es la que tiene Más posibilidades Y tal vez la de Future Visions Porque ahora viendo Las otras Pues es como que Buenas Así son un poquito Más poder Así que creo que Las dos más débiles Serían Future Visions Y Fortune Telling Y bueno Future Vision la verdad Es que está muy buena Nada más que El problema es el daño ¿No? Y listo Esas son todas las habilidades Pero por último Tenemos una nueva función Al parecer Ahora va a haber Una lotería Para habilidades Supuestamente Va a haber Como una especie De cambia cartas Pero que va a ser Para skill Y sabemos que Si va a ser una especie De cambia cartas Porque hasta lo último Donde dice Trader Talk 23 Esta va a ser La frase que nos va a decir Así como todos los cambia cartas Siempre nos dicen Una frasecita Lo único raro es ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? Porque normalmente Siempre sacamos Habilidades A partir de Pues farmeos ¿No? O en el PvP Ahora En el segundo Dice Al azar Intercambia Una habilidad Del personaje En uso Luego abajo dice Personaje en uso Y abajo dice Habilidad al azar Y hasta lo último Dice El personaje en uso Ha adquirido Todas las posibles Habilidades Bueno Todas las habilidades Reemplazables Posiblemente Empiecen a darnos Otras habilidades Para cada personaje No sabemos que onda O que las mismas Habilidades Podamos decir Ah ok Quiero cambiar Esta habilidad Por ejemplo Aumento de vida alfa Y que me salga En lumis y umbra Luz y oscuridad Y así sucesivamente Ahora Si fuera tan fácil Yo creo que nos pedirían Invertir gemas O incluso dinero real Pero a mi se me hace Que no va a ser tan sencillo Se me hace que va a ser De que Ah si Si te metes Te voy a agarrar Una habilidad Al azar Puede ser una que te guste Y te la voy a quitar Y te voy a dar Otra habilidad Entonces ¿Quién sabe que onda? ¿Quién sabe como voy a hacer esto? ¿Quién sabe si nada más Sea exclusivo De evento? Pero bueno Díganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Como dije Creo que lo más interesante Lo que más nos saca De la jugada Es el de DSOD Es lo más Intrigante de aquí Así que Espero leer sus comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!